El día de hoy, señores, vamos a ver qué pasó con el ratoncito de Zing. Hay una teoría que dice que está muerto y hay otra que dice que está vivo y se esconde del puto oso, ¿no? Así que vamos a ver este video de este señor Torombolo del chat que me dijo ponlo, 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 haz tu videoreacción y pues quiero después meterte strike y quitarte mucho dinero, ¿no? Y después yo lo cago y le meto tu estrella a él, ¿no? Porque es mi video también. Así que un saludo para la gente ahí está. Y bueno, vamos a ver la reacción de... ¿Qué fue del ratoncito? Ay, como si... Vi un minuto y me reí, pero como si es una pendejada después te vamos a meter la pinga, ¿no? En el mundo de los videojuegos podemos encontrar cosas muy extrañas. Cosas que nos dejan con terror, miedo, hambre. Entre todos estos misterios podemos dejar en claro que la muerte del ratoncito de Zing es el misterio más inquietante de todos. Mike es un ratón blanco. Lleva siempre una vestimenta elegante. Sin embargo, suele ser muy fanfarrón y estafador. En el final de la película podemos ver que Mike había podido escapar de los osos anteriormente. Sin embargo, cuando la gorda se puso a cantar, los osos regresan. Aquí es cuando atrapan finalmente a la rata. El oso se lo cena y la ratoncita termina salvándolo. En el sentido anglosajón de la palabra. No obstante, el oso queda sujeto al auto y luego no se sabe nada más de las dos ratas. Esto despertó mucha curiosidad entre los espectadores dando mucho de qué hablar. Un comentario. Y hasta ahora no se sabe a ciencia cierta. A la verga. Atención, atención, güey. Esto despertó mucha curiosidad entre los espectadores dando mucho de qué hablar. Un comentario. Y hasta ahora no se sabe a ciencia cierta. Un comentario. Un comentario. Con Mike. Dale, güey. Pero dentro de todo esto hay una teoría que es muy tétrica. En la cual termina con Mike siendo brutalmente asesinado por el oso. No es sino hasta el final, final de la película. En que todos se reúnen para la foto. En la que aparecen todos. Pero probablemente. Ustedes digan. Pero pelotudo, el ratoncito se tenía que escapar para que no lo trape los oso, boludo. A lo que yo respondería. Sentate, bovito. Y entiende que el final de la película. Y la cosa sería. Una foto. Grupal. Con todos los cantantes. Por ende. Y por método de Pitágoras. Podríamos llegar a la conclusión. Por ende. Y por método de Pitágoras. ¿Qué chucha tiene que ver? ¿Qué chucha tiene que ver Pitágoras aquí, hijo de tu puta madre? Grupal. Con todos los cantantes. Por ende. Y por método de Pitágoras. Podríamos llegar. A la conclusión. De que la rata. Ha muerto. Pero esto es solo una suposición. Y ni siquiera es mi teoría. Así que. Nada de dislikes. Que me enojo. Y lloro. Síguenme en mis redes. Síguenme en mis redes homosexuales de Fuckbook y Tinder. Le ha hablado Dios. Y te deseo muy buenas noches. ¿Qué es el pingüino ahí, güey? ¿Qué tiene que haber el pingüino, güey, güey? ¿Venga, se da la teoría del Happy Feet? ¿Qué pedo, güey? No dislike. No dislike. Ya tiene un dislike, güey. No, ahí está, señor. ¿Qué opinan, güey? ¿El ratoncito de Zing está vivo o está muerto? Y escuchen el ego del padrino. Estos dos están muy chidos, eh. Ignoren los de acá. Son pendejados que veo a veces. Uy, ¿qué es esto? Uy, mira. Teatro como el teatro. Dame la mano. Puro pajero, mi hijo de su puta madre. Pero bueno, ahí está.